Gigantes Descuelgan el atardecer Mecánicos del cielo parados en puntas de pie Destornillan la luna cuando se acuestan a dormir Y luego en la mañana le ponen leña al sol Al sol Gigantes pasan de la mano los gigantes Enormes, gentiles y elegantes Con pelo de nubes Sus lágrimas de amor inundan los campos de arroz Y el universo El sol Fue hecho a su medida Como una rosa oscura Plantada en los jardines del viento Gigantes Pasan de la mano los gigantes Enormes, gentiles y elegantes Con pelo de nubes Con pelo de nubes Enormes, gentiles y elegantes 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 Quedas una mano la vela